Música No repasemos los anteriores Es un poquito para cuadrar ¡Gracias! 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 ¡Hagale! ¡Gracias! ¡Hagale! Sí, como medio tonito abajo. Ahí está sofinado, ¿qué es el mito? Estos mares tocaban medio tono abajo. Sí, nosotros lo vamos practicando. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Sí, ahí está. Sí, ahí está. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!